Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de consejos de marketing gastronómico. ¿Es que no sabes manejar un food truck? Bueno, y si tú tampoco sabes cómo manejar un negocio de comida móvil, este capítulo será muy especial para ti. Hoy vamos a tratar un tema que nos han pedido mucho en las redes sociales y por otros medios. Se trata de cómo iniciar un negocio de comida móvil. Y es que lanzar un negocio de comida móvil, ya sea un food truck gigante o un pequeño remolque o un puesto callejero, puede ser un proceso enormemente gratificante, pero también muy desafiante. Y que viene con su propio conjunto de consideraciones únicas. Y esto ya con tanta información para asimilar podría ser un proyecto comprensiblemente abrumador. Pero no te desanimes. Todo esto lo veremos hoy. Pero por supuesto, después del intro. Ok, digamos que ya decidiste montar un negocio en cualquiera de las variaciones de la categoría de alimentos móviles. Porque sabes que es una tendencia que crece rápidamente en el mundo. ¿Y ahora qué? Hay muchas cosas que debes considerar durante estas primeras etapas. Pero el punto clave que debes tomar en cuenta es, de nuevo, hacer tu tarea. Sí, señor. Hay que hacer investigación. Montones y montones de investigaciones. Pero bueno, luego hay que hacer más investigación. Y es que en este negocio la planificación lo es todo. Sí, va a ser un proceso un poco largo. Pero ¿no es eso parte de lo divertido de tener tu propio negocio? Estás al mando, en el asiento del conductor, literalmente. Lo primero que debes entender acerca de cómo administrar un negocio de alimentos móviles es que, como cualquier otro tipo de restaurante, requiere mucho trabajo, dedicación e inicialmente muchas horas de esfuerzo. Así que, si pensaste en un food truck o en un puesto callejero porque es más fácil, déjame decirte que lo lamento mucho, pero te equivocaste. Bueno, pero del lado positivo también hay muchas ventajas, como ser tu propio jefe, administrar tu propio tiempo, y lo más atractivo, gastos generales, costos operativos más bajos que en un restaurante. Por lo tanto, por más aburrido que parezca antes de salir corriendo a hacer las cosas más divertidas como planificar el menú, diseñar el material de marketing, hay varios ítems de negocios que deberás considerar primero, como por ejemplo, tu presupuesto. ¿Qué fondos tienes disponibles? ¿Tu experiencia en los negocios? ¿Cuánto tiempo puedes dedicarle a tu emprendimiento? ¿Tiempo parcial, completo, etcétera? ¿Quién te va a ayudar? La dotación del personal. ¿Qué requisitos necesitas y cuáles tienes? Obviamente, tu presupuesto va a influir en gran medida en cómo y qué vas a montar, por lo que una vez que tengas bien claro esto y cuánto tiempo puedes dedicar a tu nuevo negocio, entonces puedes empezar a pensar en el tipo de comida que vas a vender y qué tipo de vehículo tendrás. Los Ford Trucks se han vuelto muy populares en los últimos años, pero cada tipo de unidad tiene sus propias ventajas y la movilidad es claramente un punto clave. Depende exclusivamente de ti decidir cuál se adaptará mejor a las necesidades de tu negocio. Mi recomendación es que vayas a los eventos locales en tu área, puedes hablar con los proveedores y otros dueños de negocios parecidos y así descubrir dónde crees que tú encajas antes de tomar una decisión final. Es posible que al principio hayas tenido el corazón puesto en un food truck, pero después de algunas investigaciones y análisis, descubres que un puesto de hamburguesas sería una mejor opción para ti. Como te dije antes, todo está en la investigación, así que tómate tu tiempo y elige tu inversión sabiamente. Ahora vienen las decisiones sobre los equipos que necesitarás comprar para equipar tu negocio móvil, que incluirán freidoras, hornos, parrillas, máquinas de café y similares. Naturalmente, el equipo que compres dependerá de la comida que planeas vender, así como el tamaño del vehículo con el que debes trabajar. También es importante considerar el tamaño del equipo en relación con tus proyecciones de ventas. Por ejemplo, si estás planeando vender sándwiches cubanos y solo sándwiches, sería sensato pensar por adelantado en una gran sánduchera industrial en lugar de una más pequeña. O si tu negocio principal es asar hamburguesas, es posible que no necesites un horno y, por lo tanto, podrías gastar un poco más en una parrilla de mejor calidad. Siempre es una buena idea recordar que, si bien las ventas comenzarán en una pequeña escala, esto no significa que no aumentarán y podrías hacerte un gran favor al estar preparado con el equipo correcto desde el principio. Claro, debes también tener en cuenta todas las cosas no tan emocionantes que debes saber para operar de forma segura y legal en el negocio de los alimentos. Estamos hablando de las licencias, regulaciones, capacitaciones, seguros, etc. Hay muchas variaciones de ciudad a ciudad, de estado a estado, de país a país, por lo que es necesario que le dediques una cantidad sustancial de tiempo a entender las leyes que se aplican a tu empresa para evitar problemas. Operar donde no deberías, por ejemplo, podría resultar en fuertes penalizaciones o incluso la pérdida de la licencia, por lo que es una buena idea saber estas cosas. Cuando se opera en la industria alimentaria, existen ciertos requisitos que se deben cumplir con respecto a la capacitación. Esto significa que todos los miembros del personal que operan dentro del negocio, incluyéndote a ti, deben completar una capacitación básica en el manejo de alimentos y seguridad alimentaria antes de comenzar a trabajar. Como propietario del negocio, es tu responsabilidad asegurarte que tu personal esté adecuadamente capacitado. Desarrollar un plan de capacitación y un programa de inducción que incluya información sobre manejo de alimentos y la seguridad alimentaria. El negocio Bien, ahora que hemos cubierto tus obligaciones, pasemos a algo más divertido. Decidir sobre el concepto y la comida, bautizar tu negocio, atraer clientes y posicionar tu marca. Primero lo primero, ¿qué vas a vender? Decidir qué tipo de comida vas a vender es probablemente la parte más fácil. De hecho, es probable que esta idea haya sido la que despertó tu interés en la restauración en primer lugar. Sin embargo, solo porque tú quieras vender algo no significa que necesariamente la gente quiera comprarlo. Una vez más, se trata de investigar tu área local, establecer conexiones dentro de la comunidad gastronómica y ofrecer un estilo de cocina que llene un vacío en el mercado. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, piensa en los siguientes puntos. ¿Qué eres bueno para cocinar? ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué tipos de comidas son los más populares en tu área? ¿Qué ingredientes se consiguen más fácilmente? ¿Están de temporada en todo el año? ¿Cuál es el alimento más rentable para vender? ¿Cuánta competencia similar tendrás? ¿Qué tipo de comida puede prepararse en el sitio y o calentarse fácilmente? ¿Es fácil que los clientes las sostengan y coman mientras están de pie? ¿En qué horario abrirás tu negocio? ¿Para el desayuno, el almuerzo, la cena o todos? El menú será grande o pequeño. Y aquí, recuerda siempre, un menú grande puede requerir más espacio de lo que es viable para un negocio de catering móvil. Para finalizar, ten en cuenta que cuando decides montar un negocio gastronómico móvil, como un food truck o un puesto callejero, esta decisión debe venir acompañada de la determinación, la disciplina y el temple necesarios para mantener el esfuerzo. No, nunca, en ningún caso debe ser tomada esta decisión pensando que es la más fácil de las opciones para montar un negocio. Bueno, y hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Y recuerda mantenerte motivado con tu emprendimiento. Y si no has emprendido, comienza de una buena vez. Recuerda que todo camino por largo que parezca empieza con un pequeño paso. Ya sabes que si te gustó este capítulo, por favor compártelo con alguien que creas que le pueda ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda darle clic a la campanita de YouTube para que te enteres de cuando subimos nuevo material. Y por favor, no te olvides de comentar y de dónde nos escribes. También puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.